Bien, ya vimos lo que es correr una prueba, con un ejemplo de solución de chupatubos para correr el rango medio en dos parámetros únicamente ¿Qué es lo que pasa? O sea, finalmente la medición o el manejo del equipo realmente no es muy complicado Si necesitaran un poco más de ayuda nos pueden mandar un correo o hablar por teléfono para darles el soporte necesario Lo más importante viene enseguida y lo vamos a ver, que es el ejemplo de la interpretación de resultados ¿Qué es lo que vamos a hacer con los resultados? Bien, veamos, en un momento dado nosotros tenemos como productores La dosis de fertilización aplicada bajo un sistema de riego para pimiento Hablemos de este ejemplo en el caso de pimiento En la etapa fenológica de floración El paso número uno que en un momento dado yo realizaría con mi equipo sería monitorear mi agua de riego Como comentamos es el rango bajo, preparo mi muestra que son 100 mililitros de mi agua de riego Y los resultados, como ya lo vimos en el equipo, no los refleja o no los arroja en partes por millón o miligramos por litro Entonces, corriendo un ejemplo de prueba, tenemos el siguiente resultado Regularmente las aguas de riego no contienen gran cantidad de elementos Estos resultados son dos partes por millón de nitrógeno armoniacal, cero de nítrico, de fósforo tres partes por millón, de potasio cero Cinco de calcio, dos partes por millón de magnesio y cero de sulfato Este primer resultado nos ayuda a conocer los valores o resultados de la concentración de nutrientes en el agua de riego Es común que lo realicemos una sola vez No es común que lo estemos continuamente analizando ¿Por qué? Porque de antemano conocemos que algunos elementos, o sea, no se encuentran en el agua de riego Sino se encuentran directamente en el suelo que al momento de regar se van a diluir con el agua de riego O los aplicamos, en este caso, con la aplicación de lo que son los fertilizantes Pero bueno, este es el caso para conocer por lo menos el agua de riego Entonces, tengo este resultado El siguiente es el paso número dos ¿Qué haría el productor? Bien, ahora voy a verificar, ¿sí? Que los nutrientes que yo estoy aplicando en mi agua más fertilizante ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener un sistema de dosificación, un sistema automático Pero finalmente yo voy a inyectar fertilizante Voy a mi gotero, como lo veíamos en diapositivas anteriores Voy a mi gotero, tomo mi muestra, preparo mi muestra madre Y voy a medir el rango alto Para ello en el equipo ocuparemos los rangos altos Y correremos los parámetros que nosotros hayamos elegido o que querramos medir Igual en partes por millón Resulta que en este caso los resultados de mi análisis En mi agua más fertilizante fueron 95, 80, 145, 170, 96, 30, 35 del parámetro correspondiente ¿Qué es lo que pasa? Como comentamos, mi dosis de fertilización que yo requiero para mi planta de pimiento En esta etapa es de 100 partes por millón de nitrógeno amoníacal Y mi resultado dio 95, o sea me faltarían 5 En nitrógeno nítrico serían 80 partes por millón Las cuales efectivamente las tengo En fósforo 150 partes Y mi resultado en mi equipo fueron 5 partes por millón menos En potasio 180 partes por millón 170 en mi resultado De calcio 100 96 en mi resultado De magnesio Mi fórmula de fertilizante según la aplicación que yo quería llevar a cabo Serían 30, lo cual se cumple De sulfato 40 y resulta que tengo 35, 5 menos ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de análisis? Cuando yo monitoreo mi agua más fertilizante Es que cuando yo tengo en mi etapa del cultivo Cierta dosis de fertilización Lo único que hago es una comprobación Veo si efectivamente lo que me indicó la casa o el fabricante Que me vende los fertilizantes Al momento de aplicar ciertas cantidades diluidas en mi agua Efectivamente me dan los resultados Aquí vemos la fertilización que se requerimos aplicar Que sería la flecha de color morado Y los resultados ¿Qué es lo que pasa? Yo compruebo la eficacia del fertilizante O en un momento dado lo que puedo es ajustar Si yo en un momento dado estas 5 partes por millón Las puedo subir A lo mejor lo podría hacer igual O sea, agregando un poco más de cantidad de fertilizante Simplemente, como los comento Este segundo resultado Nos ayuda a evaluar la eficiencia del fertilizante Y realizar correcciones en cada riego Durante la etapa fenológica del cultivo Y verificar la dosis de fertilización Como comentamos En las diferentes etapas fenológicas de los cultivos Que es trasplante posiblemente Desarrollo, crecimiento, floración, fructificación Llenado o cuajado del fruto Cada una de ellas Vamos teniendo diferentes dosis de fertilización Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Nosotros podemos comprobar Que efectivamente la cantidad Que estamos aplicando de fertilizante En nuestra agua de riego Sea la indicada o la adecuada Para mi cultivo Y por último Lo más importante Es el paso número 3 Entonces El análisis de muestra de chupa tubo Que lo voy a hacer Con rango medio Ahora ¿Qué es lo importante? Ok, perfecto Tengo mi flecha verde Que me indica la fertilización Que requerimos aplicar Aquí está de amoníaco Nitrógeno amoníacal Nítrico Fósforo Potasio Calcio Magnesio Y sulfato Esa es mi dosis En esta etapa fenológica del pimiento Yo ya verifiqué E hice la comprobación En el paso anterior Que es el 2 Que efectivamente Mi fertilizante Independientemente Que tenga una cantidad Muy pequeña O ínfima De 5 partes por millón En algunos casos Más abajo No me va a causar Ningún problema ¿Qué es lo que pasa? Ahora Yo ya tengo la fertilización Que requerimos aplicar Realizo mi análisis De chupatubos Que es en este caso La flecha roja Una vez que yo tengo Mi solución de chupatubos Como comentábamos Tomo Mi muestra Preparo Mi muestra madre Y realizo mi análisis De los parámetros Que yo quiera ver En este caso Supongamos Que el ejemplo Yo tomé Los 7 parámetros En el primero En amoníaco Me resultó Un valor de 0 partes por millón En nitrógeno nítrico 20 partes por millón De las 80 que yo le había aplicado En el último riego El fósforo 150 partes por millón Iniciales Y yo nada más Obtuve 50 En potasio Mi resultado me dio 0 En calcio 20 De las 100 iniciales Que le apliqué En magnesio 0 De las 30 Que le inicié Y 10 De sulfato De las 40 Que inicialmente le apliqué Esto que me indica Prácticamente que la planta Se alimentó De algunos De los nutrientes Y efectivamente Ya no voy a tener Las cantidades Que inicialmente Yo le apliqué A mi cultivo Que me va a permitir O que me va A dar La facilidad Este sistema De monitoreo Que en el siguiente riego Yo tenga que compensar Lo que vemos En esta línea Con los números De color verde Que es lo que pasa Esta es mi dosis inicial Esto es lo que Me arrojan los resultados Quiere decir Que de 100 partes Por millón Que yo le puse De amoniaco Las 100 partes Teóricamente Se las comió la planta De nitrógeno Nítrico Le apliqué 20 Y solamente Obtuve 20 Este Le apliqué 80 Y tuve 20 Que es lo que pasa La planta Se comió 60 partes por millón Y así de cada uno De los elementos Esto es Lo que yo tengo Que recuperar En mi siguiente riego A completar Lo que es La parte inicial De mi dosis De fertilización Si yo Veo que En nitrógeno amoníaco Mi planta Se la comió todo Tengo que aplicar 100 partes por millón Si veo Que en mi resultado De chupatubos Tuve 20 Y nitrógeno nítrico Como resultado Quiere decir Que la planta Se comió 60 Le voy a aplicar 60 En fósforo Exactamente lo mismo Le aplico En este caso 100 partes por millón Porque tengo que Completar 150 Y así en cada caso Esto me va a permitir Como les comentaba Obviamente Llevaro a cabo Una nutrición De mi planta Lo más Cercano A la realidad Posible La planta Yo le aplico Fertilizante La planta Come fertilizante Y yo ¿Qué hago? Le recupero Lo que se haya comido De alimento Con ello También hago Una eficiencia Mucho más Efectiva De mi fertilizante Y como les comento La planta Prácticamente Se alimenta Lleva una nutrición Balanceada E igual Lo que tengo que realizar En su momento En el siguiente riego Es cambiar nada más Mi dosis de fertilizante Bajarla de algunos elementos O subirla ¿Sí? Esta es Lo que es La El ejemplo De la interpretación De resultados Si tienen alguna duda O algún comentario Adicional Por favor Les solicito Que puedan entrar A nuestra página web Que aparecerá Un poquito más adelante Pueden bajar El instructivo En español O pueden mandar Un correo A nuestro correo Corporativo En donde con gusto Les atenderemos Este fue un video más De Hanna Instruments En la aplicación De medición De elementos O nutrientes Dentro de las plantas Usado en un equipo Colorimétrico Los esperamos En el próximo video Muchas gracias Por su atención